Hoy se llevó a cabo el esperado partido inaugural de la selección mexicana contra la escuadra de Polonia en el Mundial de Qatar 2022. Los poblanos se dieron cita en el zócalo de la ciudad de Puebla, en donde se encuentra instalada una pantalla para presenciar el primer juego del tricolor y en la que deseaban ocurriera el primer triunfo. El encuentro comenzó y las porras no se hicieron esperar. Con gran entusiasmo, los aficionados corearon al equipo mexicano que mostró el liderazgo desde el primer momento ante los rojiblancos. Y como es tradición, la bandera de México estuvo presente, ondeada por los aficionados. El primer tiempo transcurrió con las repentinas llegadas de la escuadra mexicana a la portería de los contrarios sin poder concretar el gol. Así llegó el receso de medio tiempo, que estuvo amenizado por el grupo Julius Cumbia, que logró poner a bailar a más de un futbolero. Ya era cerca del mediodía y el sol daba de frente, pero esto le impidió que los asistentes siguieran con la mirada fija todos y cada uno de los movimientos que daba el equipo. Fue entonces que llegó el momento de mayor incertidumbre y sufrimiento. En el minuto 53, el mexicano Héctor Moreno y el balón de oro Robert Lewandowski se enfrascaron entre jaloneos en el área chica, que obligó al árbitro a consultar el VAR para determinar la sanción y tras unos minutos aplicó la pena máxima. Era penal a favor de los polacos. Los rostros de sufrimiento daban por hecho el gol de Polonia. Sin embargo, la destreza del portero Memo Ochoa apareció con una atajada espectacular que devolvió el ánimo a los poblanos, mismos que lo festejaron con efusividad como si se tratara de un gol de la selección mexicana. Aunque la tremenda intervención del portero mexicano evitó la derrota, el ansiado gol que esperaba la afición nunca llegó. El partido terminó y las ganas de ver a México con el triunfo se esfumaron. El marcador 0 a 0 dejó un mal sabor de boca para algunos, pero satisfacción para otros, pues no pierden la esperanza de que en el próximo encuentro sí se consiga anotar. Previo al comienzo del partido, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, arribó a la plancha del Zócalo portando la playera verde y saludando a los presentes. Será el próximo 26 de noviembre cuando México dispute su segundo partido contra el equipo de Argentina que alberga al astro del fútbol Leonel Messi. Y aunque en este primer partido los mexicanos no consiguieron anotar, los poblanos esperan que en el siguiente juego se pueda obtener la victoria.